...tiene educunas, pero ya no es necesario. Sobre el tema de educunas, cuéntenos un poquito. ¿Por qué ha venido esta supervisión de Lima por un informe de que ya se había gastado casi todo el presupuesto y sin embargo no estaban implementadas al 100% las educunas? Bueno, en realidad se ha estado implementando y se ha estado, digamos, utilizando el presupuesto. Pero nos decían que hasta, creo que marzo y abril deberían haber estado implementadas y no estaban. No, no, no. Es todo un proceso, es un paso a paso que se ha venido dando. También estaba estipulado en la normativa. Se ha venido implementando con insumos, juguetes, utensilios que pedía la educuna. Y en su momento, en reunión también con el equipo del Ministerio de Educación, porque no es la primera vez que viene el equipo, ha venido hasta tres veces, porque es un nuevo programa que se está implementando este año, se ha detectado que en la norma no hay ciertos especificaciones para los requerimientos. Entonces, en algún momento dado, los proveedores que han estado participando en esto han tomado la decisión de comprar uno u otro elemento que se tenía que implementar en la educuna y no necesariamente ha encajado en lo que requería la institución, porque es una institución de cohesión inicial. ¿Cuál es el presupuesto? Entiendo que son 13 a nivel regional, 6 en Mainas. ¿Cuál es el presupuesto que les habían asignado para educunas? Bueno, el presupuesto no lo tengo ahorita en cifras a la mano, pero es un presupuesto que permitía coberturar todo lo que es ambientes, útiles, juguetes, juegos, juegos lúdicos para los estudiantes y también utensilios para todo lo que significa la alimentación de los estudiantes. Ahora, este tema de la falta de pago de agua, luz en varios colegios, le ha costado la cabeza. Digamos que parcialmente, pero ¿de quién es la responsabilidad? Porque obviamente usted como gerente no está para pagar, sino que delega funciones. ¿Quiénes han sido esas personas que no han pagado esos servicios? Bueno, como cabeza yo he asumido la responsabilidad. Sí, sí, sí. Pero la gente que tenía que pagar esos servicios, ¿quiénes son? Y también la responsabilidad política, como se debe, como profesional también ha asumido esa responsabilidad. Bueno, usted sabe que son temas de servicios básicos, que eso está, digamos, presupuestado y programado por todo lo que es el área de administración y presupuesto. Profesor, ¿pero no se pagó y se gastó ese presupuesto en otra cosa? No, lo que pasa es que educación, naturalmente, siempre ha arrastrado deudas, desde muchos años, deudas de servicios. Y lo que se hace es mensualmente amortizar, amortizar, para que no se corten los servicios. Entonces, ahora cuando yo inmediatamente, cuando tomé conocimiento del hecho, porque recuerden ustedes que la semana anterior a eso yo estaba una semana en San Lorenzo, viendo el tema de la implementación de la UGEL AIB, y viendo otros temas allá de la parte de la educación AIB. Entonces, yo regreso el día viernes y recién el lunes yo tomo conocimiento inclusive por la misma prensa. Por eso, lo que le pregunte, yo entiendo todo lo que usted me dice, el retraso y todo, pero los que tendrían que pagar, o es que han ido por su cabeza, por eso le digo, digamos, que le ha costado parcialmente la cabeza, porque usted también el año pasado, se acuerda que a comienzo de año no le dieron la confianza y vino a desarrollo social también. Entonces, por eso le digo, es como que... Pero es muy diferente este año con el año pasado. El año pasado simplemente que es un cambio, digamos, estratégico que se hizo a nivel de Gorel, pero en esta oportunidad hay un tema de promedio por lo cual se está haciendo este cambio, y se respeta el cambio. Y esas personas, hasta ahora no me dicen... Yo quiero usar el nombre de esas personas para también reconocerlos y decir, oye, no sé si le han hecho la camisa. Como le digo, es que no sé si... Lo que pasa es que no se trata de nombre. O sea, lo que le estoy diciendo que, o sea, de manera directa, por funciones, la responsabilidad es de la administración y de todo el área de presupuesto, ¿no? O sea, de manera directa. Ahora, pero la responsabilidad como entidad recae en mi persona. Pero digamos, el que le saquen de educación por ese tema y que lo pongan acá, digamos que no hay mucho perjuicio para usted. No necesariamente, o sea, digamos, creo que en todo el trabajo que yo he hecho, digamos, no hemos cometido situaciones tan adversas, ¿no? Solo esto. ¿Para qué lo han cambiado? ¿Por presión mediática? No, no, no es por presión mediática, porque hemos cometido una falta grave, como lo ha dicho el gobernador. El tema de dejar sin servicios, o sea, uno o dos días a las instituciones, yo también entiendo que es una falta grave, ¿no? Pero traerlo a desarrollo social, digamos, por eso le digo, no es mucho perjuicio para usted, tratar menos chamos, no sé más. Bueno, yo tengo el perfil, creo que en muchas oportunidades se ha demostrado la capacidad de gerenciar no solamente educación, sino también desarrollo social, y creo que por ese lado están dándome una oportunidad aquí en desarrollo social. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.